Siempre es un privilegio aquí estar en Gullón, primero por lo que supone de compromiso con el territorio, con el mundo rural, con la creación de empleo y además una empresa tecnológicamente muy avanzada que es un ejemplo de compromiso desde el punto de vista del ámbito familiar. Son de esas empresas que todavía afortunadamente tenemos en Castilla y León que tienen un compromiso con el territorio, un compromiso familiar muy importante y que además está creciendo y creando empleo. En los próximos años el desafío precisamente va a ser este, nosotros hemos pasado momentos muy malos de destrucción de empleo, una fase en donde había recesión, cada día había menos actividad económica y el reto era que no se cerraran empresas y el reto era que no bajara el nivel de actividad y de empleo de una forma muy importante. Llegamos a tener un 26% de paro en España y un 22% en Castilla y León, fueron momentos muy difíciles porque realmente el reto era salvar empresas. Hoy tenemos una nueva oportunidad, un nuevo desafío que también se convierte para otros en un reto, que es que está comenzando a crearse empleo, donde había un 22% de paro en Castilla y León, estamos hablando hoy del 16,25% de paro. Hemos bajado el paro casi en seis puntos en solo tres años, pero esa es una cifra que no es suficiente todavía porque un 16% de paro son 172.000 personas en Castilla y León que siguen en el paro. Pero el desafío ya no es tanto la formación ante la expectativa de que alguien no pierda el empleo o ante la expectativa de que alguien en un futuro no inmediato pueda encontrarlo, sino vincularnos a las empresas para que haya formación con compromiso de contratación. Y esto es el ejemplo de lo que hacemos hoy con Gullón, que el reto es que sabemos que hay empresas que necesitan una formación muy específica, que están dispuestas a ofrecerla, que ofrecen empleo, pero que necesitan trabajadores que se vinculen a ese proyecto formativo. Y lo que hacemos nosotros desde la Junta de Castilla es apoyar esa formación y esa formación se apoya con un compromiso de contratación. Al menos el 50% de las personas que se forman por esta vía tienen que ser contratadas posteriormente por esa empresa. Nosotros tenemos en este momento unos 80 millones de euros al año para formación, para el empleo. De esa formación para el empleo se benefician aproximadamente unos 40.000 trabajadores, pero el reto para los próximos años es que nuestra formación sea cada día más flexible y más adaptada a las necesidades de las empresas. Tenemos ya cada día más amplias medidas de orientación, formación e inserción, y en eso estamos hablando de formación para el empleo, formación que lleva aparejada dentro de la empresa un compromiso de contratación. Supone algo más de un millón de euros lo que tenemos este año y casi 500 trabajadores en Castilla y León se están beneficiando de ello. Y en el conjunto de la legislatura hablaremos de más de 2.000 trabajadores que se benefician de estas ayudas, que llevan aparejada la formación y el compromiso de contratación. Y Gullón nos ayuda a mejorar, porque hemos empezado con ellos esta experiencia, se han formado 30 trabajadores, tenían el compromiso de contratar al menos 15, y yo creo que incluso van a superar ese compromiso, porque yo creo que es una línea de formación que está funcionando muy bien y para nosotros es muy importante, porque se forma, pero además hay garantía de que tienen luego un puesto de trabajo. Porque, claro, son tecnologías tan avanzadas las que requieren que las propias empresas lo que hacen es unirse con el conjunto de formación. Aquí tenemos una experiencia excepcional, porque hablamos de 30 trabajadores que se están formando, que han acabado ya la formación. Bueno, ellos lo podían haber dicho, pero tienen el interés incluso de superar ese porcentaje del 50% que era la obligación. Y al hablar de Aguilar, primero se ha vinculado a un centro como es el CTC, que ayuda en esa formación. Y segundo, había un antiguo centro de formación profesional de la Junta de Castilla y León, que estaba cerrado, de hecho, por su obsolescencia, pero que se ha abierto para la ocasión. Y es en ese centro donde se ha dado la formación, que es donde vamos ahora a entregar esos certificados formativos a los trabajadores. Y lo mejor de todo es que se han involucrado todas las administraciones, la administración educativa que ha cedido ese centro de formación profesional, la propia sociedad a través del CTC y los centros de investigación, la propia empresa. Y hemos conseguido dos cosas muy importantes, que es que tenemos trabajadores más formados y que además ahora tienen un puesto de trabajo, porque su formación estaba vinculada a acceder a un puesto de trabajo. Gullón necesitaba, como muchas empresas, trabajadores con una formación específica, y no la había. Y ahora lo que hay son trabajadores con esa formación, adaptada a lo que Gullón necesita, y Gullón les puede contratar porque se han formado también vinculado a sus necesidades formativas y son iniciativas que además han creado puestos de trabajo. Yo creo que ese es el futuro, adaptarse a lo que las empresas necesitan, porque en el futuro, cuando se creen puestos de trabajo y tienen un nivel tecnológico muy avanzado, la dificultad va a ser que por mucho que se avancen las universidades o en los centros formativos de formación profesional o en nuestra formación para el empleo, pues no siempre se adapta a lo que la empresa dentro de su ámbito concreto requiere. Y por tanto tenemos que vincularnos mucho más a la formación dentro de las empresas. Bien sea la formación dual, Gullón tiene además un programa de formación dual, donde hay formación y trabajo que van adaptados y por tanto eso es algo que está llamado a ser un éxito en el futuro, o bien sea a través de estos sistemas que llevan aparejadas la formación, la orientación y la contratación en algunos casos, o nuestro programa OFI, que va en ese sentido concreto, que es vincularnos todavía más a las empresas para sus necesidades y para que además es la garantía de contratar, claro. ¿Tendrá continuidad este programa? Gracias. 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 Gracias.